... ...yo no me atrevo a decir si les traigo buenas noticias ciertamente... ...porque son muchos días ya desde el sector agrícola y ganadero... ...hablando con la gente del campo de la zona... ...muchísimas gracias por cierto... ...por la atención que le prestan a este espacio... ...nos consta, a mucha la gente del campo que nos sigue... ...y hablando de lo mal que está la cosa con el tema del agua... ...que tenía que llover ya, tenía que llover rápido... ...tenía que llover bastante además... ...y no sé yo si dar buenas noticias... ...en el sentido de que va a empezar a llover... ...vamos a tener unos cuantos días de lluvia... ...porque claro ya por otro lado la gente del deporte me está diciendo... ...sí hombre ahora va a llover, ahora que tenemos el rally... ...no puede llover otro día... ...y la semana que viene pues ya empezamos con las procesiones... ...con lo cual volvemos a tener otro problema... ...con lo cual vamos a obviar si son buenas o malas noticias... ...lo que sí tenemos son noticias de lluvias... ...vamos a tener una serie de frentes... ...que van a introducir mucha inestabilidad en la península ibérica... ...con lo cual prácticamente desde el viernes hasta mínimo... ...mínimo martes, miércoles... ...vamos a tener si no días totalmente lluviosos... ...sí días muy inestables y con precipitaciones... ...si vemos la secuencia de fotos que nos ofrece la Agencia Total de Meteorología... ...tenemos que irle haciendo caso... ...a ese frente... ...estas imágenes corresponden a esta madrugada... ...a partir de las 12 y como ven ya... ...a partir de primeras horas de la mañana... ...ese gran frente nuboso... ...ese frente de precipitaciones ya ha estado afectando... ...a la zona de Galicia, Castilla y León... ...como en gran parte del tercio noroccidental... ...de la península ibérica... ...ese mismo frente se va a ir desplazando a lo largo de toda España... ...pero si vemos los mapas de frentes... ...este es ese frente al que nos referimos... ...pero ya tenemos otro frente... ...preparado, es decir, conforme vayan avanzando las horas... ...tenemos ese segundo frente... ...y tenemos uno más... ...con lo cual como decimos... ...no se trata de un solo frente sino una serie de frentes... ...pero tengan en cuenta que esta borrasca... ...también se irá desplazando... ...hacia el oeste... ...y que este frente también se va a ir desenrollando digamos... ...con lo cual este frente también... ...con toda probabilidad nos irá afectando... ...a partir de ahí ¿cuál va a ser la situación? ...bien pues si se están dando cuenta... ...diremos un momentín para atrás... ...tenemos a las borrascas... ...en una situación típicamente invernal... ...es decir, cruzando aproximadamente por nuestra latitud... ...como decíamos, digamos lo extraño de la situación en este caso... ...es que es una situación típicamente invernal... ...por la latitud de paso de las borrascas... ...que se está dando en primavera... ...¿cuál es la diferencia? ...que el anticiclón en vez de estar aquí... ...como ven se encuentra muy desplazado... ...hacia el oeste y hacia el sur... ...lo que está permitiendo que entren... ...todas estas borrascas... ...tras el paso de esta borrasca... ...como decimos para el martes miércoles... ...todavía tendremos precipitaciones... ...hay dos posibilidades... ...bien que el anticiclón ocupe su lugar... ...con lo cual tendríamos de nuevo ese tapón anticiclónico... ...buen tiempo, tiempo estable... ...que impediría el paso de borrascas... ...o bien que el anticiclón continúe por ahí... ...con lo cual las borrascas seguirían pasando... ...y tendríamos este rosario o tren de borrascas... ...una detrás de otra... ...con algún intervalo de buen tiempo en medio... ...como decimos... ...eso habrá que ver... ...a partir del miércoles que viene... ...porque de momento... ...como ven ustedes... ...para el viernes vamos a tener lluvia... ...para el sábado... ...también, aunque en menor medida... ...como decimos... ...vamos a tener un fin de semana inestable... ...y en gran medida... ...pasado por agua... ...de momento para el viernes... ...cielo muy nuboso o cubierto... ...con precipitaciones generalizadas... ...que podrían perder fuerza... ...conforme avance la tarde... ...es decir, más probables, más fuertes... ...por la mañana que por la tarde... ...la temperatura... ...va a bajar la temperatura máxima... ...y va a subir un poquitín... ...la temperatura mínima... ...atención porque ya tenemos cota de nieve... ...va a hacer bastante frío en algunas zonas... ...a partir de los mil metros... ...si hay precipitaciones en la provincia... ...serían en forma de nieve... ...estamos en 750... ...estamos muy lejos... ...de esos mil metros... ...simplemente se lo anotamos como dato... ...y ojo al viento... ...porque también va a ser importante... ...tendremos rachas fuertes... ...por la tarde... ...como decimos... ...día nublado... ...día de precipitaciones... ...más fuertes en la primera mitad del día... ...que en la segunda parte... ...con lo cual por la tarde posiblemente... ...haya algún claro... ...y atención al viento... ...porque habrá rachas fuertes... ...por la tarde... ...por lo que se refiere a los niveles de polen... ...altos los de ortigas... ...medios, plátano de sombra... ...y bajos, ciprés y gramíneas... ...como decimos hoy... ...una situación... ...muy típica del invierno... ...lo raro... ...es que... ...se está dando en primavera... ...recuerdan aquello de que cuando marzo... ...mallea... ...pues... ...parecido... ...parecido... ...pero con los meses de febrero, marzo... ...etcétera... ...etcétera... ...estamos teniendo ahora... ...el tiempo... ...por lo menos... ...en cuanto a precipitaciones... ...que se esperaría que hubiéramos tenido... ...en invierno... ...veremos... ...a ver lo que dura... ...la inestabilidad... ...y lo que afecta... ...a lo más próximo que tenemos... ...que es la Semana Santa... ...quitando por supuesto... ...el rally... ...de este fin de semana... ...por mi parte nada más... ...si les apetece... ...y no tienen nada mejor que hacer... ...nos vemos mañana a la misma hora... ...hasta ese momento... ...cuídense... ...sean felices... ...no olviden el paraguas... ...y nos vemos en el fiel... ...y nos vemos... ...y nos vemos...